Música Bueno, en este seminario se van a trabajar las habilidades básicas de los patinadores, el nivel Free Skate y los más avanzados que son los Moves in the Field. Creemos que lo más importante de esto son los Moves y Free Skate porque queremos mejorar el nivel de los patinadores chilenos y así potenciar su avance en los sudamericanos. Música Hay entrenamientos que son off ice, que son fuera del hielo, para crear fuerza, para crear músculo. Hay entrenamientos dentro de la pista de hielo que también son de elongación. Hay un entrenamiento post, entrenamiento pista de hielo que se llama off ice también, que es entrenamiento para que ellos puedan ser más flexibles. Música Es algo emocionante porque uno empieza en este deporte sin saber bien si puede avanzar o no, si tiene el talento necesario para hacerlo. Entonces llegar a estas instancias de poder certificarme, de poder tener algo que me diga que yo puedo avanzar más, es algo muy emocionante que me alegra mucho. Música 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 Música